Imagina esto, caminamos, corremos y jugamos cerca del agua, mientras salpica en la orilla. Atención, 1PB5, hay un 402 en progreso en la esquina de Ocean Front. Entendido, 1PB5. ¡Policía, hágase a un lado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí, ¿cómo está ella? 1PB6, solicito para médicos de inmediato en Ocean Front y Breezy, mujer herida. Entendido, 1PB6. Tu mamá estará bien, pero necesito que vayas con la oficial Harper. 1, 2, 3, 4. Gracias a Dios. Señora, quédese quieta, tranquila. ¿Qué dijo? No, no sé, no pude entender. Dice que está bien. ¿Es sorda? Por eso no te escuchó venir. ¿Entiende su lenguaje? No, no, en realidad. ¿Cómo sabes que está bien? Se nota. Tendrá que quedarse quieta, quieta, tranquila. Dile que no se mueva. Te dije que no sé. Dile que no se mueva. No se mueva. ¿Está bien? Tal vez ella también es sorda. Dile. Tú, ¿cómo se dice madre? Tú, madre, bien. ¿De acuerdo? Pacific Blue. ¡Pacific Blue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Laura? Te sé. Te multaré por exceso de velocidad. ¡Fuego a discreción! ¿Qué rayos fue eso? Debe ser ese 415, un tirapapas que reportaron. A esa distancia no los atraparán en bicicleta. No empieces de nuevo con eso, Laura. Las bicicletas son lo mejor para patrullar la playa. Y esas líqueras deben ayudarles a sorprender a los surfistas, ¿verdad? Ustedes estuvieron muy bien en el desfile del tazón de las rosas. ¿Cómo pueden saludar por tanto tiempo? No vamos a desfiles. Aunque disfruto mucho de esta plática, Laura, tenemos que volver al trabajo. ¿A qué? ¿A solearse? Cree que este trabajo es pan comido, ¿verdad? No muerdas el anzuelo, Bobby. Por supuesto. Y si el teniente aquí presente quisiera arreglar las cosas como propuse... No podemos intercambiar oficiales así como así. Sí, claro que sí. McKinnon acaba de aprobar mi solicitud de rotación interdepartamental. Siempre hablas de lo difícil que es. Pruébalo. Pondré a uno de los míos en bicicleta y... tú pon a uno de los tuyos en la unidad montada. Laura... Vamos, ¿no quieres emociones de verdad entre tus piernas? Sí. Solo tiene moretones, gracias a Dios, pero... el doctor dijo que atendió a otro sordo atacado esta semana. Ven, necesito que seas mi intérprete. Te dije que apenas lo recuerdo. Hoy lo hiciste muy bien. ¿Quién te enseñó? A una niña del vecindario era sorda, pero hace mucho tiempo. Sí. Ah... Pregúntale si lo conocen. ¿Ustedes conocen a este hombre? Oigan, ¿a dónde van? Solo quieren que nadie las moleste. Y el accidente, soy responsable por... Estamos bien, queremos ir a casa, gracias. Sistema educativo para sordos. Una por un dólar. La quiero. Gracias. ¡Qué buen trato! Tomen un dólar, no me demanden por un millón. Tenemos su información. Si encontramos su bolso, las... Llamaremos. ¿Qué rayos te sucede? ¿No puedes mostrarles respeto? Sí, si ella tuviera respeto, no usaría a su hija para mendigar. Está vendiendo algo. Sí, un patético acto. Se aprovechan de la culpa de los demás. Tal vez hay personas que compran esto para aprender el lenguaje de los sordos. Se ganan la vida y educan a las personas. Hay otras formas de ganarse la vida. Y no necesitamos a pordioseros que le den un mal nombre a los sordos. ¿Cómo son pordioseros y trabajan? ¡Ay! ¡Uf! Despacio, fanfarrón. Venimos a patrullar, no a ganar medallas. Esas ya las tengo. Llegué en segundo lugar en el Grand Prix de Manhattan y en tercero en el circuito de Long Beach. ¿No tienes medallas por humildad? No vengo a intimidarlo, teniente. Solo a aprender cómo ser policía en bicicleta. Trátame bien, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Estás listo? Eso lo bromeaba. Se ve muy bien en esa silla, Oficial Cruz. Los latinos fueron los primeros vaqueros. Ellos trajeron los caballos al país. ¿Y cómo se llama este? A ocho segundos. ¿Por qué te llaman ocho segundos, bonito? Porque nadie ha podido montarlo por más tiempo. Mira, esos dos venden llaveros. Genial. Una epidemia de parásitos. Hacen lo mejor que pueden, Mónica. Necesito que vengas y me ayudes. No tengan miedo. Solo queremos charlar. No tengan miedo. Solo queremos charlar con ustedes. ¿Han visto a este hombre? ¿Saben si ha lastimado a otros sordomudos? ¿Saben si ha lastimado a otros sordomudos? ¿Saben si ha lastimado a otros sordomudos? Ya que hicimos nuestra buena obra, ¿podemos volver a ser policías normales? No. 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 La clave es llevar un paso. Eso hago, pero mi paso es más rápido. Atención, unidades. Un caballo se dirige por el norte hacia el muelle. Debe ser su muchacho. Parece que ya prendió, teniente. No temas, teniente. La playa terminará antes de que lastime a alguien. ¡Sujétate! ¡Sujétate, Bobby! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Al muelle no! ¡Vamos, vamos! ¡Detente, detente! ¡Oye, monito! ¿A dónde vas? ¡Oye, al muelle no! ¡No! ¡No! Estoy bien, estoy bien. Gracias por preguntar. Tu amigo no sabe de bicicletas. El tuyo no sabe volar. ¡Hola, teniente! ¿Qué pasó? Estaban jugando, waterpolo. No me digas. No hay identificaciones ni nada que lo acredite. Fue un robo. De mucho más que dinero. Como si le hubieran cortado la lengua. ¿Este hombre lo atacó? ¿Este hombre lo atacó? Genial. Está sorda y boba. ¿Qué está diciendo? No sé, no distingo. Va muy rápido. Te dijo boba. ¿Aprendes rápido? Ajá. Pensa, sargento, conozco a una sorda en el malecón. De acuerdo. Escúchame, amigo. Tienes que hacerme ver bien frente a esta chica. ¿De acuerdo? Si lo haces, habrá más de estos para ti. ¿Listo, zorro? La pregunta es, ¿está listo para mí? ¿Cómo se llama este? ¿20 segundos? El diablo. Sinónimo de... Demonio. Disculpe, este hombre ha robado y lastimado a tres sordomudos. Nunca lo he visto. ¿Por qué quiere herir a esa familia de vendedores? ¿Familia? ¿Todos son parientes? No. Muchos sordos crecen en familias que escuchan, se sienten solos. Quieren estar con otros como ellos, así que escapan y se unen a familias de sordos. Pero para entrar a las familias deben vender baratijas. ¿Como esta? Pero el dinero no es para quien lo vendió. ¿De quién es? ¿Del rey? ¿Qué rey? Las familias tienen un rey o reina. Se quedan con el dinero. ¿Por qué le dan todo el dinero? ¿Por qué le dan todo el dinero? Su rey les da comida y refugio, una familia. Algunos reyes son muy amables y otros son muy malos. Golpean a sus vendedores por no ganar lo suficiente. Pero bueno, los vendedores prefieren pertenecer que estar solos. ¿Cuánto pueden ganar? 100 dólares. 115 dólares diarios. Los vendedores que venden 200 dólares son llamados estrellas. Muchos reyes muy, muy ricos. Un millón de dólares al año. Libres. Vaya. ¿Qué dice? Dice que es todo. Solo nos dirá eso. Vámonos. ¿Qué pasó? Lo siento. ¿Madre? ¿Significa madre? Sorda. ¿Madre sorda? Gracias. Oye, ¿por qué no me dijiste sobre tu madre? ¿Por qué nadie supo de tu embarazo? ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Es terrible desperdiciar la mente. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué ir tras ellas de nuevo? Llevan más de 100 dólares. Muchos vendedores venden más que eso. ¿Por qué ir tras los sordomudos? Son las víctimas perfectas. No los reportan y arreglan sus cosas solas. No, no, no. No, no. No, no, no.... No, 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 no. No, no. Es él. Ahí está. 1PB6, hay un asalto en progreso en la esquina de Oakwood y Rialto. Entendido, 1PB6. Diablos. Volvamos a la casa. ¿Por qué ese hombre trata de herirlos? No sabemos. Queremos que nos dejen en paz. ¿Quién es su rey? ¿Quién es su rey? No tenemos rey. Trabajamos para nosotros. No es cierto. Ese hombre era nuestro rey. Escapamos, pero nos encontró. Quieren nuestro dinero. Necesitan que los ayudemos. No. Solo queremos estar solos. Debe haber algo que podamos hacer. Quiero retirarme de este caso. Mónica, sé que es difícil por tu madre, pero... Lee mis labios. No quiero este caso. Y si no te gusta, suspéndeme. ¿Por qué les dijiste eso? Creí que podría fingir, pero ya lo sabía. Les agradezco que me reciban. Esta es una de mis canciones favoritas. No, 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 no. You take my hand And you look at me adoringly But as things stand This time the dream's on me It would be fine To be certain that I'm the one To know that I am laced Supply to show you You cry upon me To see you soon Till you're everything you want to be It can't be true But this time the dream's on me To see you soon Sargento Puedes llamarme Cori Ya somos amigas Pasa, Cori Esta no es una visita social, ¿verdad, Cori? Es porque me necesitas Esas personas te necesitan Esas personas no quieren nuestra ayuda El muchacho de los dedos rotos no lo dijo No pudo decirlo ¿Qué es esto, Cori, al rescate? Un pobre y patético intento de salvar a los sordomudos ¿Tu madre era patética? Si así llamas a quedarte a mirar el problema de alcoholismo de tu esposo Convertirse en una enfermedad grave, sí Triste Pero típico Lo que le hizo a ella y a su hija de ocho años fue todo menos típico Y la golpeó y la dejó sorda, ¿cierto? Es hermosa Y tenía una voz hermosa Era la que cantaba cuando llegué Cantaba para mí A él no le gustaba Dormía en la habitación contigua Y en lo que sea, así lo despertaba Pero cuando me metía en la cama Ella Ella Cantaba en voz muy, muy baja Cantaba muy bajo hasta que me quedaba dormida Ella Ella ya no canta más ¿Qué tan seguido la ves? Buenas noches, sargento ¿Cuántas veces debo decirte Que despacio Ahí está, teniente Regla uno No dejes tu bicicleta durante una persecución ¿Cuál era la regla? ¿Cómo funciona esto? Bien, creo que es fácil Tomas lo que quieres disparar En este caso una patata Y la metes al cañón Creas un sello Y añades un propulsor ¡Ponte tu casco! ¡No! Voy a atraparla Ah, vas a atraparla De acuerdo ¡Den un paso atrás! Allá vamos ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! Se ha ganado un sobrenombre Sí, cabeza de patata No creí que vinieras hoy Pero vine Necesitamos una conversación sobria primero Tenías razón sobre anoche Sobre tú y yo como amigas Y sabes Ni siquiera creo que nos agrademos mucho Pero ahora entiendo Por qué eres tan buena policía Cuando te lo propones Investigar crímenes No es una cruzada, Mónica Es mi trabajo Solo te pido que hagas el tuyo Sargento Lo que pasó anoche No pasó, ¿sí? ¿Qué? ¿Pasó algo? De acuerdo ¿Qué pasa con los chicos? Cuando se trata de cohetes, explosivos y pólvora Actúan como si tuvieran trece años Más bien diez Ah Coco explosivo Un proyectil Diablo Diablo, vuelve acá ¿A dónde vas, maldito? ¡Diablo! ¡Diablo, regresa! ¡Diablo, regresa! Solo hay ciento cincuenta y seis Siempre vendes más de doscientos Hoy estuvo lento Yo... ¿Qué estás tramando? ¿Planeas dejarnos como Kirk? No, yo... Vuelve con doscientos O dormirás fuera hasta que los traigas ¡Pero que no te hagas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué haces? No pueden vernos juntos. Trae a Nicole y vengan conmigo. No. Tony sospecha que huyemos contigo. Es necesario. Viste lo que le hizo a las manos de Henry. Nos hallarán y nos quitarán a Nicole. No hay dónde escondernos. Yo no le tengo miedo. Déjalo ir. Ya nos dejarán en paz. Siempre he sido leal. Mañana te traeré 250. Solo queremos hablar. Asegurarnos de que no vuelva. Electrocútalo. Te dije que te fueras. Y regresaste por mis estrellas. Amo a Tara. Puedo hacer lo que quiera. Ya no eres mi reina. No. Pero soy la reina de él. Encontraron su cuerpo en un callejón. Un auto lo arrolló anoche. No volverá a molestarlos. ¿Está bien? Tenía miedo. Pero ya estará bien. Gracias. Por nada. ¡Diablo! No puede ser que perdiera el caballo. Estúpido caballo me hace quedar como un idiota. ¡Diablo! Creo que no sabe español. ¿No te alegró que terminara el caso? ¿Por qué tan interesada? No lo sé. Algo no anda bien. Cuando les dijimos que murió, tenían una mirada. Sí, estaban en shock. Pero no, no estaban aliviados. Hay algo en la cara de un sordo. Es difícil explicar si no los conoces. Pero no sé. ¿Qué crees que sintieron por él? Tristeza, angustia, les importaba. Ella empezó a llorar, pero buscó a la otra mujer, no a ella. Una niña siempre busca a su madre primero. ¿Estas son de una cinta de vigilancia? Sí, tomaron una foto fija para nosotros. Necesitamos el video. Ella dice, ¿dónde estabas? Te extrañé. Él dice, también te extrañé. ¿Ahora qué dicen? A ver... Le dice a la mujer que no tiene derecho de quitarle su dinero. Ella dice, no, vete al infierno. Él dice, no, tú ya nos enviaste. ¿Ella? Dice que no tiene derecho de quitarle el dinero a todos ni de alejar a Nicole de su madre. Quiere que deje ir a Tara y a Nicole. Ella dice, no, son mis estrellas. Por Dios, ella es la reina. Vamos. La camioneta de afuera. No está. Claro. Cualquier unidad negra o de Pacific Blue, estén atentos de una camioneta repartidora gris claro. ¡Diablo! Muy bien, muy bien. Te vas a portar bien, ¿verdad? Muy bien. De acuerdo. Ahí está. Por donde se fueron. ¿Qué dice? Su hija escapó. Hay que encontrarla antes de que ellos lo hagan. Lo haremos. ¿Hacia dónde corrió? Uno PB5, hay una niña perdida en el malecón. Su descripción es, tiene ocho años, blanca y sordomuda. Posible víctima de secuestro. Harpepe, hacia allá. La encontraremos. Su hija escapó. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 1PB6, tengo a los sospechosos y a la víctima en el Hotel Shoreline, a todas las unidades. Entendido, 1PB6. ¡Quietos, policía! 1PB6, los sospechosos van a pie saliendo por atrás del Hotel Shoreline hacia Speedway. ¡A todas las unidades sospechosos hacia el sur del malecón! 1PB6, los sospechosos hacia la playa, por el pabellón. 1PB6, los veo, Cori. ¡Los tengo, Cori! ¡Suscríbete! 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 Está bien, estarás a salvo conmigo. No, también me matarán. No, ya se fueron. Estarás bien conmigo. Dijeron que los que escuchan me harán daño y me alejarán de mi mamá. Yo sé cuánto miedo tienes. No, tú escuchas. No sabes lo que es ser sordo. Sí, lo sé. ¿Cómo? Mi madre era sorda. Yo, asustada y sola como tú. ¿Nació sorda como yo? No. ¿Qué pasó? Mi padre, malo, me lastimaba. Mi madre venía, me abrazaba. Él la golpeó. Ella me protegió. Como yo prometo protegerte a ti. Lo prometo. No. No, 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 no. Gracias. ¿Y bien? ¿Quién ganó la apuesta? Nadie. Es obvio que las patrullas montadas y en bicicleta se complementan. No recuerdo haber escuchado cumplidos. Después de tu heroísmo de ayer, hagamos las paces. El tamaño sí importa. La sandía. Sí, buple. Bien, fuego a discreción. ¡Equivocación, equivocación! ¡Proyectil! Quedas detenido, cañoncito. ¡Equivocación, equivocación! ¡Pórico! ¡Equivo! ¡Equivocación! Lo siento, te amo. Lo siento, te amo. Lo siento, te amo. Lo siento, te amo. Lo siento, te amo.